Un saludo a la tía Nili Estamos comenzando a entrar acá en el paraíso Hoy es domingo Son las dos y cuarto Hay un sol increíble Dos y cuarto En plena época de festivales Hoy es el comienzo, el tercer día de festivales ¿De qué viento? ¿Y por qué no por la otra no fue? ¿Ah? ¿Por qué no por la otra? ¿Cómo? Por la otra ¿Por qué ya está ahí? ¿Te lo hago por la otra? Y yo se fue por la gloria, al León ¡No lo hago por la otra! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video